Y dije, ya viene el concierto de Backbunny, el conejo malo, y no tengo dinero, nada, cabal. Y yo, yo sí, no puedo perder ese concierto porque la verdad que a mí me encanta ver ese guapetón, el Backbunny, el conejo malo, pero mi pancilla no tiene nada, y mi billetera, todo vacío. Mi checa de banco dice que tengo apenas 70 centavos, ¿qué voy a hacer, pues? Pues la verdad, si ya no sé qué hacer, ya días falta ya, o sea que voy a vender mi cama. Mi cama debe dar como uno de mis 200 quetzal, pero el concierto vale mil quetzal, ánimo. Más que voy a comprar una de mis chelas, güey, yo quiero estar la par de Backbunny, la pierna de Backbunny quiero estar, pero eso sí, creo que aparte de que me voy a sentar la tierra, me voy a cobrar el cama, porque yo sí le quiero tocar como se mira, todo esto, tocar los aretes que tiene en la nariz. Ay no, pero la cama no me alcanza. Ay, ya sé ya, no tanta vuelta voy a hacer, voy a vender mi casa, mi casa se me da, no me importa lo que me ofrezcan, si me ofrezcan mis mil quetzal doy mi casa, mis cinco mil voy a dar mi casa de lujosa, porque ya lo único tengo ya, porque ya no tengo dinero, ya me fui al concierto de Ozuna Baby, ya me fui ya, ya lo conocí a él, ahora es el Backbunny sí, tengo que conocerlo también. Voy a ofrecer, voy a poner un letrero, a ver si llega a comprar, ay Dios, si el que compra esa casa, va a salir dichosa, está bonita. Voy a ofrecer ahorita a él que me hagan así. Pero la verdad, viéndolo bien, ahorita que estoy entrevistando, viendo cómo está mi casa, no vale un sus cinco mil quetzal, no vale como unos cien mil, cien mil que me den en esta casa, yo lo dejo en unas dos palabras, porque yo sí quiero ir a conocer a ese hombre tan guapo, quiero ir a tocar esos tatuajes que tienen, porque el deseo que tengo yo ya son los días, ojalá que venden, que así que pongan otros que se venden, ojalá que vengan a comprar esa casa. Está a buena vista, ay Dios, aquí nada se pierde, que me queden unos cincuenta mil, le voy a comprar una casita pequeña, o voy a alquilar cuarto y voy a andar la vida alegre por ahí, ve, ay Dios, se termina todo, y ahí voy a comprar otra vez mi casa, si los dueños me van a vender otra vez, si no, pues, voy a buscar, no me complico la vida, pero de ir a ver a Backbunny, sí voy a ir a ver Backbunny, ahí te voy a poner un letrero, a ver qué me lleva de sorpresa. Bien nerviosa, porque quiero que me compre yo en la casa, porque yo no aguanto ir a ese concierto. No, ay no, ahí ya hice mi rótulo, ya se vende, pero como no tengo quien cerca de aquí, no tengo tape, me tengo que estar yo, vale la pena dorarme al sol. Ay Dios, espero que pase una campesina, o no sé quién. Ay no, Jesús, no lo sé. Hola. Hola. ¿Y qué se está vendiendo? No, señora, maldiente, freto. Yo pensé que vendiendo la posta está. Ay no, señora, no jovencita, mejor dicho jovencita, hermosa. ¿Qué está vendiendo? Ay es que mire, pues les tengo una fuerza, ya que las tengo aquí, es que fíjese que les voy a contar mis necesidades, que la verdad sí me urge. ¿Qué necesidad tiene? Ay no, señora, la verdad me siento bien nerviosa. ¿Y eso por qué? Tengo una preocupación y esa necesidad, señora. Fíjese que estoy preocupada porque no tengo pisto para ir al concierto de Back Bunny. Ah. Sí, y la verdad aquí que dice que se vende, no me estoy vendiendo yo. ¿Entonces? Porque estoy vendiendo mi casa. Ah, yo pensé que vendiéndose está para ir a ver a él. No, a mi casa, si quiere pase adelante a él. ¿De verdad? Sí. Ay, pero está bien hermoso. Sí, a cien mil lo estoy dejando. ¿Cómo? Sí, yo gasté, sí, yo gasté como medio millón ahí, pero lo estoy dejando barato. Pase adelante, vamos a ver. De verdad. Sí, pase, Pajos. Ay, no, qué hermosura de Pajos. Pase a ver, a ver si le va a encantar. Pues sí, tiene cuatro, tiene cama, todo. Y tiene un jardín hermoso, mira. Ay, tía, mira. Me gusta ver. Ay, Dios. Este jardín. Pero así mi casa vale oro. Cien mil lo estoy dejando. Yo no lo quiero vender, pero por eso, sin necesidad, es que quiero ir a tocar los aretes backbunny que tienen aquí, ¿ven? De verdad. El conejo malo. Ay. Sí. Sí, pues, está vendiendo todo, todo. Todo está vendiendo por ir a ver a él. Y todo lo que están adentro. Todo, todo lo estoy dejando, hasta mi estufa, todo, ¿por qué? No, pues, qué noticia tan buena. Ay, sí, porque la verdad, si yo no voy a ir, me da un infarto. Sí. Ay, sí, porque él viene una vez a cuántos años, si es la primera vez que yo voy al concierto. Bueno, pues, qué noticia, porque yo, de hecho, estaba buscando una a mi casa, pero ya que me salió usted, pues. Ay, no, aproveche, pues, señora. ¿Para cuánto lo quieres? A cien mil, pero para... ¿Pero qué día lo voy a ocupar? Para mañana, porque... Para mañana. Sí, ojalá, en tres días me voy yo a la capital a ver el concierto. Yo también me voy. ¿Se va también? Sí. Ay, no, si quieres le invito con el dinero de la casa. No. Ah, sí. Y yo sí, ¿sabe qué? Yo lo que yo quiero es sentarme en la pierna de Backbone. De veras. Sí, el conejo madre. O sea, que usted quiere pagar lo más. Ay, sí. Porque el que se va a sentar en la pierna tiene que pagar más. Vale la pena pagar cincuenta mil solo de tocar sus manos, todo eso. Yo pensé que atrás va a estar. Ah, no, así me voy atrás, a lo mejor que no vaya. Por eso vale la pena que esté vendiendo todo eso. Vaya, está bien, entonces. Mañana, no sé qué hora va a estar y mañana le voy. Vaya, mañana lo voy a esperar entonces. Jovencita hermosa. Vaya, pues, señora. Me trae el dinero, por favor. Sí, le trae el dinero, porque la verdad sí, esta casa me encantó. Vaya, que le vaya bien, pues, señora. Y que espero que hay que ir en su viaje cuando se va también. Vaya, señora. ¡Yijú! Ahora sí, ya tengo el dinero, ya para ir a Patuna. Ay, sí, ya estuvo ya. Así que me siento muy feliz que ya la señora va a comprar esta casa. Es lleno, pero de alegría, no de tristeza. Ay, no. Así que ya estuvo. Voy, voy a encontrar, socorro. ¡Buenas! Sí, ¿qué ha buscado? ¡Ay, vecina! Miren, pues, vecina, yo le venía a molestar. ¿Sí? Puede ser que por así no ha visto pasar usted a un gallo y un ganso. Ay, no hay un tiempo de ver ganso de gallo, estoy yo. Es que qué rato lo estoy buscando, pero no lo encuentro. No. Casi solo para acá me viene más el ganso. No, fíjese que si yo estoy preocupada, otra cosa también. Ay, ¿qué te la pasó? ¿No estoy preocupada? Es que estoy vendiendo mi casa para ir al concierto de Bad Bunny. Ajá. Y solo para ir a conocer a ese hombre va a vender su casa, solo que tan bonito que es. Ay, sí, pero vale la pena venderlo porque me voy a ir a conocer a Bad Bunny. Sí, por ese tiempo me da para ver sus gallinas, sus manso. ¿Y cuando ya se le termine el dinero, qué? Debajo de un puente va a ir a vivir. Ah, porque... Si usted está más pelada que yo. Pero no, esa casa no me costó a mí nada porque mi ex marido lo hizo y él ya ni... Pero era para que usted estuviera aquí. Pero si él es que no, otra familia. No, porque me dijeron que me va a dar sin mil y la mitad voy a... Así que voy a gastar ya con el hombre de mi vida. El amor de mi vida que es el conejo malo. ¿El conejo malo? Sí, así le dicen. El conejo malo, le dicen. ¿Usted está malgastando eso en su dinero si es que le van a dar cabal? Ay, sí. Mejor le vaya a buscar su gancho, no se meta en mi vida. Si quiere, le invito. No, gracias. Le voy a dar ese conejo malo que hizo usted. Ah, váyase, váyase. ¿Usted va a buscar su gancho? ¿Usted va a buscar más para él? Ah, váyase. Malagradecida que es. Se está discriminando a mi conejo malo. Qué tan feliz estuvo que hoy sea esa casa tan hermosa va a ser para mí. Ahí sí está. Porque hoy mismo le dije que mañana, pero no. Yo quiero estar en esa casa ya. Buenas. Sí, buenas. Ay, es usted, señora. Sí, me arrojo con la tarde. Hoy mismo le voy a dejar el dinero. Ay, ¿en serio? Sí, hoy mismo. Ay, no. Es porque yo ya quiero vivir en esta casa. Yo ya quiero ir al concierto de este hombre tan guapo. No, pues hoy sí ya se cumplió su deseo. Ay, sí. Carmita, me voy a crear el papel de la casa y del terreno. Vaya. Ah, mire. Pues entonces, tráiganme el dinero y yo le traigo el dinero. Pero primero, yo no soy una mujer tan dejada. Ah, no, de eso no se preocupe. Mírenlo, revíselo. Ah. Uf, 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 mucho dinero. Ay, no. No, no, no es bueno contar aquí. Aquí está, va todo en orden. Ah, no, pues. Mi casa, el terreno y todo. Muy bien. Oye, en la tarde, me hace favor desalojando todo. No se preocupe, solo saque mi ropa. Mi bikini. Ajá, mi bikini y todo, porque quiero ir a, yo quiero salir en concierto en bikini. De verdad. Ay, no, pues disfrútenlo. Ajá, bueno, pues, voy a listar mi maleta. Mañana, véngasela ahora que usted quiere, pero será que no se puede, cuando yo venga le voy a dar más mochiles y sale de mi casa. Eso no, porque ya tengo todo listo. Ah, ay, sí, pues. Vaya, pues, entonces voy a buscar otra. Mientras usted vaya a disfrutar lo que es de su casa. Vaya, entonces, sí. O sea, pero yo creo que hoy en la tarde se me va. Ay, hoy en la tarde. Sí. Pero si las boletas hasta mañana se ven. Ah, eso ya no es mi problema, ya es el suyo. Vaya, entonces ahorita voy a empacar. Sí, porque yo hoy mismo te traje el dinero porque ya mañana quiero amanecer aquí en mi casita. Vaya. Y en mi cama. A ver, la cama no lo vi como está. Está buenísimo. Está bueno. Ajá. Ah, vaya. Ajá, vaya, vaya. Entonces, disfrútenlo, pues. Bueno, adiós. Ay, no, ya tengo este dinero, pues. No me importa si vendí mi casa, pero ahorita voy a ir a hacer mi maleta. Pero voy a meter.